Así como María, nos ofrecemos hoy, toma nuestras vidas y transformalas, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. ¡Gloria a libertad! ¡María! 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 ¡Gloria a Dios! ¡María! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El Salvador Santificaré mi vida Con Tua María Y con ella anunciaré Tu palabra de salvación Así celebraremos La renovación de fe Por la presencia real de Jesús En el panalco vulgar Santificaré mi vida Como esa mujer Que día a día Nos enseña a amar Amar de ti Jesús Es el nuestro centro de fe Y de mi corazón Por eso quiero Santificaré mi vida Con Tua María Y con ella anunciaré Tu palabra de salvación Así celebraremos La renovación de fe Por la presencia real de Jesús En el panalco vulgar Tu body Era la sana ¡Vale! Tu bello Tu husband Y con ella Tu bello A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo. A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. Para renovar nuestra fe. A ver, que se sienten el mismo ánimo. 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 A ver, que se sienten el mismo ánimo, a ver. Que se sienten el mismo ánimo, a ver. A ver, que se sienten el mismo ánimo. Tú estás presente en el altar Quieres mi vida renovar Y mi fe Hoy tu cuerpo y sangre quieres dar Y con todo celebrar Ya lo sé A ti mi corazón me entregó como María La madre que donó su vida por Cristo salvador Eres el pan que me alimenta cada día con su amor Que renueva con toda su gracia mi corazón Eres el pan que se consagra cada día por amor Que nos invita a ser testimonio de salvación Voy junto a María a tu altar Con ella quiero celebrar Tu amor Hoy con ella he de caminar A Jesús he de llegar Mi Señor A ti mi corazón me entregó como María La madre que donó su vida por Cristo salvador Eres el pan que me alimenta cada día con su amor Que renueva con toda su gracia mi corazón Eres el pan que se consagra cada día por amor Que nos invita a ser testimonio de salvación Por María Por María Llegaré hasta Jesús Es mi madre en la fe Por María A Jesús Eres el pan que me alimenta cada día con su amor Que renueva con toda su gracia mi corazón Eres el pan que se consagra cada día por amor Que nos invita a ser testimonio de salvación De salvación De salvación El pan que se consagra cada día con su amor Y al profesar nuestra fe, sintamos el compromiso de renovar y evangelizar el amor a la iglesia. Madre de Cristo. La vida de la fe, enséñanos a valorar el don que recibimos, que nos promocimos. Y al profesar nuestra fe, sintamos el compromiso de renovar y evangelizar el amor a la iglesia. Madre de Cristo. María, acompáñanos en este caminar, solo no podremos llevar la luz de la verdad. Luz, llena eres de gracia, despliego de mi Dios, de la humanidad. María, acompáñanos en este caminar, solo no podremos llevar la luz de la verdad. Luz, llena eres de gracia, despliego de mi Dios, de la humanidad. A ti María, queremos renovar la esperanza y el amor en cada corazón. Y contigo celebrar la grandeza del Señor, la evangelización con el Vicario de Cú. Junto a ti María, queremos renovar la esperanza y el amor en cada corazón. Y contigo celebrar la grandeza del Señor, la evangelización con el Vicario de Cristo. En este caminar, solos no podremos llevar la luz de la verdad. Tú, llena eres de gracia, que es feo de mi Dios en la humanidad. Junto a ti María, acompáñanos en este caminar, solos no podremos llevar la luz de la verdad. Tú, llena eres de gracia, que es feo de mi Dios en la humanidad. En la humanidad. Tú, llena eres de gracia, que es feo de mi Dios en la humanidad. Música 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 ¿Cómo esconder tu luz? Mujer de sol Música Música Amén. 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 Oh, qué mujer tan hermosa, una rosa te vengo a traer. Te imagino con tu manto azul, tan humilde y generosa, bella dama y sonrisa de miel. Un ángel fue quien anunció, que entre todas eras tú, la elegida de Dios. Y diste amor a plenitud, por la llegada de Jesús, nuestro Salvador. Dios te salve María, danos tu bendición. Llena de gracia divina, díganos al Señor. Oh, acompáñame para renovar mi corazón. Primer Sagrario del Señor, intercesora del milagro, lleva al cielo nuestro humilde oración. Cubierta con rayos de sol, estrellas viste en tu corona, reina madre de la creación. Hagas en mí tu voluntad, dijiste al ángel del Señor. Valiente mujer de Dios, ven y dame tu confianza, para poder decir que sí. Lléname de gracia divina, lléname de valor. Dios te salve María, danos tu bendición. Lléname de gracia divina, lléname de gracia divina. Lléname de gracia divina, guíanos al Señor. Acompáñame para renovar mi corazón. Lléname de gracia divina, lléname de gracia divina. Danos tu bendición, lléname de gracia divina. Lléname de gracia divina, guíanos al Señor. Acompáñame para renovar mi corazón. ¡Oh! En nuestra madre iglesia Es tiempo de renovar nuestra fe Es una realidad, tenemos que cambiar El Espíritu Santo nos guiará Hay que evangelizar La palabra de Dios tienes que llevar Testigo serás de nueva humanidad María es la que te invita a cambiar María nos está invitando A renovar la iglesia, evangelizando María nos está invitando A renovar la iglesia, evangelizando Un sagrado divino Llevaste nueve meses a Jesús Sufriste aceptar Tu vida ofrendar Para traer al mundo al Salvador Hoy me invitas a amar El misterio de Dios a celebrar Una renovación de nuestro corazón La iglesia nueva así renacerá María nos está invitando A renovar la iglesia, evangelizando La iglesia, evangelizando María nos está invitando A renovar la iglesia, evangelizando María nos está invitando Sigue todo el ejemplo de María Ella siempre en Dios confía María Canta fuerte Nos está invitando Sin temor tienes que salir A llevar la buena nueva por ti María Mira que María fue una misionera Nos está invitando Proclama mi alma la grandeza del Señor Dios mi Salvador ¡Mierda la palma! ¡Mierda la palma! Sal Sal a misionar, nos está invitando Nuestro Papa lo ha exhortado y tú seguiste Evangelizando, María Junto a Jesús, nos está invitando A continuar con su obra Evangelizando Gracias Evangelizando En la fe de una madre Manifestada al pie de la cruz Presentamos en tu altar Desde el dolor de su corazón Esta ofrenda viva de amor Transforma, oh Señor Este niño en su sangre Este pan en tu cuerpo Misterio divino de amor Misterio divino de amor En la fe de una madre Manifestada al pie de la cruz Presentamos en tu altar Presentamos en tu altar Desde el dolor de su corazón Esta ofrenda viva de amor Todos juntos como hermanos En la oración de María En una plena comunión En una plena comunión Ofrestamos nuestras vidas Con todo lo que somos Unidos en una fe En la iglesia Reclamos en la iglesia En la iglesia Con María Transforma, oh Señor Este vino en la iglesia Este vino en tu sangre Este pan en tu cuerpo Misterio divino de amor Misterio divino de amor En la fe de una madre Madre manifestada al pie de la cruz Presentamos en tu altar Desde el dolor de su corazón Esta ofrenda viva de amor Transforma, oh Señor Transforma, oh Señor Este vino en tu sangre Este pan en tu cuerpo Misterio divino de amor Misterio divino de amor En la fe de una madre Manifestada al pie de la cruz Manifestada al pie de la cruz Presentamos en tu altar Desde el dolor de su corazón Esta ofrenda viva de amor En la fe de una madre En la fe de una madre Manifestada al pie de la cruz Manifestada al pie de la cruz En la iglesia Señor, yo quiero estar Quiero vivir En tu presencia Como María Yo quiero servir Yo quiero servir Yo quiero servir Enseñame tú A decir sí Un sí sin medida Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servir En Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Un sí sin medida Un sí de verdad Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servir En Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Sí Jesús Queremos ser como María Decirte siempre Sí Tu mandato Se hizo para obedecer Estamos aquí dispuestos A lo que tú mandas A tu lado Señor Yo quiero estar Yo quiero estar Quiero vivir En tu presencia Como María Yo quiero servir Yo quiero servir Enseñame tú A decir sí Un sí sin medida Un sí de verdad Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servir De Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Un sí sin medida Un sí de verdad Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servir De Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí sin medida Un sí de verdad Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servirte Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Un sí sin medida Un sí de verdad Un sí que esté lleno de sinceridad Un sí porque quiero servirte Jesús Un sí por amor Y ese amor eres tú Jesús 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La mansión del pan y vino, el cuerpo y sangre, el salvador. Para se alcanzan la santidad como la ofrenda más grande de amor. Y así lograr aumentar nuestra fe entregando el vino. Sangre de tu Hijo para nuestra redención. Ayúdanos a renovar la iglesia con la transformación del pan y vino. En cuerpo y sangre, el salvador. Para se alcanzan la santidad como la ofrenda más grande de amor. Salve María divina pastora, su goce nos va a celebrar. El sacrificio del buen pastor por toda la humanidad. Ayúdanos a renovar la iglesia. Con la transformación del pan y vino. Ayúdanos a renovar la iglesia. Con la transformación del pan y vino. En cuerpo y vino. En cuerpo y sangre, el salvador. Con la transformación del pan y vino. Para se alcanzan la santidad como la ofrenda más grande de amor. Salve María divina pastora, su goza. Salve María divina pastora, su goza pastora, su goza color. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! Pan y vino, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, alimento espiritual. Pan y vino.